Hola familia, ¿qué tal estáis? Bueno, soy José Luis Girao, presidente de la Fundación Agua de Coco y algunas de nuestras beneficiarias. Bueno, sé que estáis celebrando el 40 aniversario de boda y os deseamos lo mejor, que los festejéis en familia y con amigos. Bueno, y sé que también había ayudado mucho para que la Fundación Agua de Coco en Madagascar pueda realizar proyectos de educación y de mejora de la calidad de vida de tantos miles de niños y niñas con los que trabajamos. O sea que con esta tarjeta que os van a dar tenéis este vídeo y la forma de poder seguir ayudando. O sea, os seguimos necesitando. O sea que felicidades, que cumpláis mucho más y desde Madagascar muchas gracias.